¡YES! ¡YES! Un vodka, dos vodkas, tres vodkas. Un tres, es la primera. Bueno, déjame ver, esta es un 10 en 10, no sé, ¿eh? No lo vi. Personajes de miedo, algo así, sentí. No, sino que son parques de diversión tenebroso. ¡Oh! Está bien, está bien. Ya habíamos hecho uno, pero estos son otros 10, porque estos pululan en la ficción. Hay un montón. Parques de diversión. ¿Vean a Cajutla? Te subís a Playland Park. O sea, están más óxido que hierro. Dan miedo. Bueno, pues sí, la número uno, en la temporada 3 de Gotham, de la serie Gotham, salía un tipo llamado Jerome Valeska, que era un Joker wannabe, que fue criado en un circo y todo eso. Entonces, cuando se pela, viene, él hace un circo, viste a sus secuaces de payasos y cosas así. Ah, pues sí, si no, él los mata. Y entonces se ponía a matar así a la mara que le quedaba mal, en juegos circenses. Y este, te lo tiraban como que era Joker, que no Joker, que era hermano, que no sé qué, que aquí, que allá, y no sé si lo definieron alguna vez. Pero también al final, en la serie esta, es como que salieron todos los malos de Batman sin Batman. Sin Batman. Por eso salían, porque no están asustados. Todavía no tenían quien los detuviera. Bueno, Smallville también ha sido aquí, ya tenía todos los villanos antes de salir de... No, no, no. El único que no salió fue Batman. Hasta Doomsday salió. Sí, Smallville. Sí, salió Doomsday. Darkside, Doomsday, todo. La número dos, la serie completa de American Horror Story, Freak Show. Ahí está, ¿cómo se llamaba? Tímida, Twisted, Tímida Clown. Twisted, Twisted era, Twisted Clown. Ah, ¿cuándo la viste? Están las para niñas. No la pude seguir viendo, fíjate, vi un par de episodios, pero muy... Es que es so bad, que es tan bueno. No, pero no seas muy grotesco, pues. Porque si era buen suspenso, pero las imágenes... Bueno, por ejemplo, este, se había volado la quijada en un intento de suicidio. Entonces se puso una máscara, dice él, para disimular esa cosa tan horrible. Ah, bien, disimulado. Uy, uy. Bueno, y será una mejora, imagínate sin máscara. La máscara que usó tampoco es tan amigable, pero... Hay algo similar en The Continental. Ah, es... No dejes de spoiler. Ya me es el payaso. Ya me dijiste, ya deduje todo el plot. Se voló el dedo gordo del pie con una pistola. Y se puso un huevo. Una prótesis. Y ando un pepino. Se puso una sonrisa ahí. Esa máscara. La número tres. AI, inteligencia artificial. La película de Spielberg de hace mil años. Que tenía una feria que se llamaba The Flesh Fair, o la feria de carne. Donde no había carne, sino que eran robots que los despedazaban así para la mara que estaba viendo así. O sea que no era teneurosa para los humanos, pero si son un robot y estás ahí, pues, sorry, te vas a morir. Y este fue el niño este que se hizo bien gordito, ¿verdad? Sí, sí, sí. El del sexto sentido. El que ve los muertos. Ah, el que ve los muertos. Sí, y se hizo bien gordito. Dejo de decir que ellos son gorditos. Pero la cara... Ah, la cara se mantuvo del mismo tamaño, entonces solo creció aquí la circunferencia, pero la cara se mantuvo. ¿Sale en una película de Kevin Smith? En Tosca. Ajá, en Tosca. El era del podcast. El amigo del protagonista. Pero sí, no sé qué más decir de esto. No la vi tampoco. No la viste esta. Esta era buena. Es buena, pero es bien lenta. Cabal, eso era lenta. Sí, y ese pedazo a mí no me... Me aburrió un poquito el de la... Es el de la fiesta, feria. Esa era lenta porque la empezó a hacer Kubrick. Y la terminó Spielberg. Entonces, Kubrick... ¿Qué es eso? Jamás lo vamos a hacer. Sí, Kubrick la va a hacer. 2001. Medio hora después. Número cuatro. El final de Birds of Prey salió en un parque de versiones que se llama Amusement Mile, o la mía de la diversión. La mía divertida. ¿No tuvo final si esta...? Birds of Prey. La cancelaron a la mitad. La película la cancelaron a la mitad. Ah, la película. Yo estoy pensando en una serie de televisión. Lo mismo pensé, veanme qué decir. Solo fueron un par de episodios. Esa era la Ramona, pero haciendo el papel de quién era, la Ramona. La Huntress. La Huntress. Entonces fue, y por cierto... No, no es la Ramona, es la... Tengo medio bloque... La Sindula. Agranda la imagen. Tengo medio bloqueada esta película. Agranda la imagen, porque la pelea final fue en eso que se llamaba The Booby Trap. Esa que está en la derecha, esa cosa con una cara... Con una cara gritando. Ajá, así se llamaba la atracción en la que se metieron a pelear. Y mira, allá a la izquierda está Cthulhu. Tal vez. Bueno, la cosa es que esto está en un malecón, supuestamente. Y así como... ¿Quién es? ¿Coney Island? Ajá. Que cabale en un malecón está todo eso. O sea, el puerto de la libertad, prácticamente. Sí, pero todo no no. So, sí. 90% no no. La número 5, Friendland, o Tomodachi Land, del manga y anime. 20th Century Boys. Que es un parque de diversiones. Ahí se ve bien bonito. Pero, la cosa es que en esta serie hay un tipo que le dicen Friend, que no se sabe la identidad. Es un misterio toda la serie. ¿Quién puerca es el Friend? Pero es un tipo que está controlando toda la nación. Quiere conquistar el mundo y quiere cambiar la sociedad y hacer una onda distópica. Entonces, este parque, él lo fundó. Mandan ahí a gente para que les hagan lavado cerebral. Realmente, el parque esconde un propósito bien siniestro. Que es a la mara que llevan ahí casi obligada a hacerles el lavado. Un champú, les dicen. Un champusito. Mira, yo solo veo la tortuga gigante con cabeza de elefante y me acordé de This World. La tortuga gigante que estaba soportada. No, que soportaba a los cuatro elefantes. Atuna, ¿algo se llamaba? ¿Qué? Atuni se llamaba esa. Atuin. Atuin. Ah, ya iba a hablar. Ahí están mencionando Deadman Wonderland. Entonces, fue el Día en Días anterior que hicimos de parques. ¿Por qué? 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 Aquí o viene un... No, no digo nada. Tengo voz en medio. Después, 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 dejá ver la número 6. En New Gods hay un parque creado por Darkseid que se llamaba Happyland. Y nadie, y nadie sospecha. No, es que no se llamaba Darkseid. El parque del terror de Darkseid. No, no, no. ¿Pero estaba en Apocalypse? Estaba aquí, en la Tierra. Ah. Se llamaba Happyland. Mira, yo desde que viene el tipo con lo que está tragando a todos los que van entrando, yo sospechaba. Y si ves ahí, está viendo a la gente atrapada en la boca de ese muñeco. Y abajo están diciendo, ajá, sus gritos de terror los estamos modificando con un mecanismo para que se oigan como risa. Y está la mara pasando en los raids. Ah, que chivas, están divirtiendo. Y entonces ahí tenía capturados a los Forever People en este cómic. Y los estaba así, trampas mortales, queriendo matarlos y todo eso. Hasta que los llega a rescatar un amigo de ellos. Ah, y el jefe del parque se llamaba The Sad. Y The Happyland y The Sad. Sad por sadismo, ¿verdad? O sea, que el tipo es torturador. Le encanta. Le encanta su trabajo. Sí, pero nadie sospecha. La número 7 de la serie Netflix de One Piece. El circo del payaso Boogie. Ah, buena. Que este, el Boogie se había tomado un pueblo en la isla Orange, Orange Town se llamaba. Que había presionado a todos los pobladores, los tenía encadenados ahí. No sé por qué tenía el circo ahí, pero bueno, ese es su cuartel. Y la onda es que no se supone que sea tenebroso, pero sí se veía todo oscuro. Y toda la población la tenía amarrada viendo el show y tenían que aplaudir cuando él decía que tenían que... Un par de balazos ahí. Pero bueno, y los logró liberar el Luffy. Y también, bueno, de por sí el payaso, el maquillaje que le había hecho medio creepy. Sí, es que no era, no era, no era que se le había puesto algo. Bueno, te voy a decir que hoy en día no cuesta dejar hacer payasos creepy. Cualquier payaso ya quedó. O sea, ahorita el reto es no hacerlos creepy. La nariz era así, ¿verdad? No era que se pusiera la nariz. No, era su nariz. El resto del maquillaje, no sé si a eso sí a eso. Y aunque les parezca, yo conocí a una persona que ha tenido nariz así. Híjole. El número ocho, la película Willy's Wonderland de Nicolás Cagué. Que esta, no sé por qué no le metió de manda Five Nights at Freddy's. Ah, sí, la vi, la vi. Esta es una de que él es un... El personaje solo le dicen el janitor, el conserje. O sea, no le dicen el nombre nunca. Creo que casi ni habla en la película. Es un tipo que le dicen, va, mira, te vamos a contratar para que limpiez este lugar que se llama Willy's Wonderland. Así, anda. Y la cosa que no le habían dicho de que él era un sacrificio para los animatrónicos que estaban dentro del parque, del volado este. Que igual, vea, son... Cobran vida y... Pero en este caso estaban poseídos por el espíritu de un asesino en serie y sus... Y sus acólitos. Sus acólitos anónimos. Eran chokis. Eran Five Nights at Freddy's. Pero de otra posesión. Yo no sabía que existía. Hasta hoy leí algo, una reseña bien corta diciendo de que tiene más animatronics, mejor hechos. Sí, son muchos más. Y hasta la historia dicen que es mejor. ¿Qué es la película? Es más... Esta es más violenta, parece, y tiene más acción. Es más de acción. Y esta era R. R. Mira, si la peloté así. ¿Cuál? R. R. ¿Es tú? No, no, no. Espérate, falta. La número nueve. Carnivale. Es una serie que salió en HBO, si mal no recuerdo. Ya me dio miedo. Mira, sí, o sea, la serie en general tiene temas bien de fantasía, trata que tiene alegorías al cielo, al infierno, la lucha entre el bien y el mal. Yo de esto no voy a hacer video, porque yo en mi casa no veo solo otra vez esta parte del show. Y él tiene bastantes, talen bastantes freaks, bastante mara con deformidades. Y también no le ayuda el hecho de que toda la historia toma lugar en la época de la depresión de los 1920s, donde todo es gris, todo... Mira, es que... Sepia gris. O sea, el filtro ese que le pusieron... La sangre gris. Me hostigó, y después... Le pusieron el filtro mexicano. Están en un área deshabitada, desértica. Pero a vos te gustan los desiertos. Por eso, mira, solo vi el primer episodio de la temporada y dije, qué onda, más fea. Estuve estresado, pero más bien por la ambientación, no por la historia. Y no pasé de la primera. Pongámosle filtro mexicano y ahora filtro de viejo. Viejo Oeste, encima de eso. Y después sobreexpusieron la película. Bueno, y la última... Encima, el Guasón, cualquier lugar donde vaya a vivir el Guasón o donde vaya a llamar al Guasón, usualmente es un parque de diversiones tenebroso. Ahí en la imagen está el de Killing Joke, que compra un parque donde manda al detective Gordon a tratar de torturarlo hasta hacerlo loco. También, bueno, hay miles de historias donde su cuartel, donde está, ah, en la Fun House de no sé qué, que pululan en Ciudad Gótica. Pero es que hay miles de esos. En la película Mask of the Fantasy, sí se pone su residencia en una exhibición del Mundo del Mañana. Y los animatrónicos del Mundo del Mañana los adaptó para que se hicieran asesinos también, con su control. Así que, pero ahí está, el Guasón. Ahí incluyo todos. Álvaro, buenísimo. Y nos está saludando Oscar Mejía. Saludo desde Bolivia, dice. Queda a la par de Bolivia. Y en el anterior hablaste de Westworld. Sí. Ya decía, yo sí me acordaba, me acordaba. All right. All right. All right. Gracias.